Así lo dejé por escrito, que este caso es un caso de persecución política, así lo dejamos en el acto y dejamos también sentada que esta persecución política tiene un autor que es Nicolás Maduro que ya en varias oportunidades en televisión nacional y en cadena nacional había amenazado con la intención que tiene de privarme de libertad. Nosotros por supuesto vamos a seguir asistiendo todas las veces que sean necesarias y seguiremos asistiendo porque como lo dije anteriormente no tenemos rabo de paja. Aquí hay una imputación por haber hecho mi trabajo, por haberle pagado a los docentes, a los bomberos, a los policías por haber hecho lo que me correspondía como alcalde. Lamentablemente no hay la justicia como se merecen los venezolanos y en lugar de estar con estas imputaciones políticas, con estas imputaciones injustificadas debería estar el Ministerio Público investigando lo que verdaderamente son crímenes, lo que verdaderamente está lesionando el patrimonio de nuestro pueblo y lo que verdaderamente ha significado una corrupción en las caras y ante los ojos de la justicia y de todos los venezolanos. ¿A quién se entrevistó? ¿Qué le dijeron? ¿Y cuándo tiene que volverse a presentar? Con el fiscal, el fiscal nos recibió y fue un proceso largo pero al final la imputación no tiene la medida de privativa de libertad. Sin embargo nosotros, sin embargo queremos dejar muy claro que lo que busca esta imputación, lo que han buscado todas las imputaciones es lo mismo es el amedrentamiento, es la distracción, es que no se atienda lo que es nuestra principal responsabilidad que es continuar consolidando una nueva mayoría. Pero le quiero decir al pueblo venezolano que estos ataques nos fortalecen, que estos ataques nos hacen más grandes, más fuertes y nos hacen estar mucho más claros de cuál es la razón de ser de nuestra lucha. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado. ¿Qué delito imputaron? El delito que imputan es el delito de malversación leve por haberle pagado a los bomberos, por haberle pagado a los policías y a los maestros. Por supuesto que nosotros sabemos que allí no hay ningún tipo de delito. Por supuesto que allí explicamos y así lo haremos saber cuando vengamos a declarar, cuando nos citen nuevamente todos los detalles por los cuales ahí no hay ninguna irregularidad. Pero yo creo que aquí lo relevante es que el pueblo venezolano entienda que luego de 10 años, de 10 años, a mí me imputan por delitos que nunca ocurrieron. Pero los delitos que están ocurriendo hoy, los dólares que se llevan, lo que está ocurriendo con Cadivi, con el Banco Central, con PDVSA, lo que es público y notorio de la estafa continuada, de los grupos de crimen organizados, de los carteles que hoy están haciendo vida dentro del Estado venezolano de manera impune, eso no lo están investigando. Y nosotros si nos toca ser la voz de la conciencia, de la justicia, para que se investiguen todos los hechos de corrupción de los cuales el gobierno es responsable, pues lo haremos y lo llevaremos a todas las distancias. Yo lamento mucho, quiero decir esto, yo sinceramente lamento mucho estar acá distrayendo la atención del Ministerio Público, de los tribunales, que deberían de estar encargados más bien de hacer justicia ante tantos delitos que ocurren hoy en nuestro país. Es injusto para el pueblo que los fiscales, que los funcionarios públicos, le estén dedicando su tiempo a cumplir órdenes políticas, cuando más bien deberían de estar investigando hechos de delitos que ocurren todos los días. Yo invito a que los que no conocen los tribunales de control, los que no conocen los despachos del Ministerio Público, que vengan para que vean cómo acá el pueblo mendiga justicia que nunca llega, horas, días, semanas, años esperando justicia que nunca llega. Y eso es injusto, y eso es injusto para nuestro pueblo. Y nuestra lucha hoy está más clara que nunca. Nuestra lucha es precisamente para sustituir, no solamente al gobierno, sino al Estado completo, para que pueda atender los derechos de todos los venezolanos. Todos los derechos para todas las personas, hoy más que nunca es la consigna que nos motiva a nosotros. Justicia para todos los venezolanos. ¿Para cuándo te tienen que presentar nuevamente? Ya el fiscal presentará la solicitud de una nueva presentación. Pero recuerdo que esta es la segunda imputación que a mí me hacen, por casos distintos, en dos meses. Dos imputaciones en dos meses. Dos imputaciones de hechos que ocurrieron hace 10 años. Hechos que han sido ya juzgados. Hechos que me llevaron a mí a agotar la vida nacional y a tener que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya yo le gané al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso no tiene ninguna razón de ser. Por este caso ya a mí me inhabilitaron. Pero por este caso, que es lo único que tiene el gobierno, lo que quieren, uno, es mancharlo. Echarlo, distraernos y focalizar la atención en donde no tiene que estar. Así que nuevamente a nuestro pueblo le decimos que seguimos en la lucha por la mejor Venezuela, por la Venezuela en la justicia de la país del pueblo. Bueno, yo le pregunté al fiscal. Y allí la respuesta es que no, no hay ninguna justificación para una privativa libertad. Sin embargo, dijo algo que yo creo que hay que prestarle atención. Dice, como hay tantos casos en su contra, podrían tener la intención de acumular los casos, es decir, juntar peras con manzanas, para a partir de allí crear un caso que justifique privativa libertad o cualquier otro tipo de régimen, de presentación o cualquier otro tipo de medida en mi contra. Ahora bien, les digo, miren, hagan lo que hagan, digan lo que digan, tomen las decisiones que quieran tomar, aquí estaremos siempre dando la cara, porque el que no tiene nada que esconder, nada tiene que temer. Porque el que no tiene rado de paja, no tiene nada ni ningún problema acercándose a la candela. Cada vez que nos imputen, cada vez que nos señalen, cada vez que nos inviten, cada vez que nos digan que tenemos que asistir, asistiremos. No porque creemos en la justicia venezolana, sino porque queremos dejar claro que no tenemos miedo y que no hay absolutamente ningún temor de lo que significa enfrentar a estas instituciones que hoy, lamentablemente, están demasiado desprestigiadas. No por los casos políticos, sino por los casos de los ciudadanos comunes. Que mendigan justicia, que ruegan justicia, que son víctimas de cualquier cantidad de delitos y que nunca hay la celeridad, nunca hay la tensión, nunca hay la rapidez, nunca hay la oportunidad de la justicia que jamás llega a millones de venezolanos. A esas familias les decimos por ustedes, hermanas y hermanos, por ustedes en nuestra lucha, por las madres que han perdido a sus hijos, por ustedes en nuestra lucha, por las víctimas de la violencia, por ustedes en nuestra lucha, por las víctimas de los delitos que se cometen todos los días y que no se investigan, por ustedes en nuestra lucha. Y lo volvemos a decir, le duela a quien le duela. Este es un gobierno que está de salida. Este es un gobierno que tiene los días contados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Bueno, yo no le podré decir con precisión. Lo que sí le puedo decir es que nosotros más temprano que tarde veremos el cambio nacer en Venezuela y tendremos nosotros un amanecer de justicia, de progreso y de libertad para todos los venezolanos. Muchas gracias.